Estos talleres extracurriculares, en este momento estamos dictando un taller extracurricular para ingresantes de la Facultad de Ciencias Exactas, ingresantes 2021 y para ingresantes 2022, considerando que los estudiantes 2021 han ingresado en la virtualidad y también pueden hacer este taller. Este taller extracurricular de aprender a aprender, lo que intenta es fomentar estrategias de aprendizaje en los estudiantes e involucrarlos en la cultura del ser universitario. Se encuentra dentro del marco del ciclo de talleres extracurriculares para estudiantes de grado de la Facultad de Exactas, que si bien está pensado para la Facultad de Exactas, siempre están abiertos estos talleres para estudiantes de otras facultades y no en este taller en particular, pero en otros talleres hemos tenido estudiantes participantes de otras facultades. El objetivo de estos talleres extracurriculares es ayudar al estudiante a insertarse en la vida universitaria con estrategias de aprendizaje, de lectura, de escritura, de oralidad, fomentar la permanencia en las carreras y fomentar el egreso de los estudiantes. En este sentido, ¿cuáles son las principales falencias que tiene para el perfil del egresado, el estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas? Nosotros hemos identificado, a partir de algunas encuestas que hemos hecho estudiantes y también con el apoyo de nuestros equipos de tutores pares, hemos identificado algunas falencias de los estudiantes como la lectura y la escritura, la alfabetización académica en la disciplina, como el estrés frente a situaciones evaluativas, el cómo escribir una tesis de licenciatura, que tenemos siete licenciaturas y los chicos de repente se encuentran en esa instancia y no saben cómo llevarla adelante. Además de esta instancia de cursos extracurriculares, después el contacto con los chicos quedan, otras instancias de acompañamiento también. Sí, tenemos el ciclo de talleres extracurriculares, el que está en funcionamiento actualmente, empezó en el segundo cuotrimestre del 2021 y termina ahora en el primer cuotrimestre del 2022 y todos los años se repiten, a veces los mismos talleres y a veces se incorporan nuevos talleres en función de las necesidades que vamos relevando.